Hay una batida briga Entra una, entra una O se entra una rotisimo A una bala Que paso al meta? Vemos Si tuviste eso de no mi madre es como que Extraño Nosotros Le llevamos al pie de la palabra Todo Bueno sabes que vamos a hacer algo Usted me da el SP Y salta a cabo ¿Cayó gente? El SP ¿Qué? Clackeado Abatido Ah que hay más gente, hay más gente, hay más gente, cuidado Estaba por aquí ¿Se ha estado por aquí? No, serás de ese Jajaja Estaba campeandito Ya pues ahora se ha mudado a ser ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿En qué parte están? Están donde el coche Justo Vale Tienes que ir por la derecha No, tú, 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 tú ¿Cómo disparar esto? Ah, también uno por detrás, tío También otro team por detrás Vale ¿Más gente por detrás? Ahí va, tío, uno ¿Los de detrás? Sí, uno del muro ¿Y los de detrás? Otro team en el muro ¿Dónde están en el muro ustedes, sí o no? Yo estoy, yo estoy aquí en el muro No, el otro lado del muro, no este El muro de la lamentación, eso estoy No, no, esos pavos llevan mierda, eh Todo lleva mierda Hay otro, hay un más pañal del otro lado del muro, eh Ya, ya Están ahí al final, eh Ajá, bien ¿Ya te lo testas a los que maté yo? Muy bien Sí, exacto, bro, porque no tengo ni una placa ¡Ahí, míralo! Oh, tío Ahí marcado en azul Crackeado, en azul Flasheado uno No, ahí me da el ataque aéreo Hay que pelear, hay que pelear Voy, bro, voy, bro, voy, bro Tú cubre, me cubre, yo reío Yo estoy yendo, yo estoy yendo, estoy yendo No Bueno, ahora sí ya nos vamos, ¿les parece? Yo recordaba ahora mismo como un hombre fuerte Hombre, y en la vida Y en la vida real, créeme que te puedo comer a mordidas, eh Mientras me comas con amor, te... me comas Con mucho amor No, mierda, me he caído Ha batido uno en esa casa Buena Buenísima, un vuelto Un vuelto Oye, mira, ese que me voy a matar, hijo de puta A tomar por culo Acá, 9, 6, 4, 7 Explícaselo, hombre, explícaselo Ok, lo revivieron O se revivió Me revivo Me revivo, me revivo Tú cubreme No, no me revivas Hay una batida viva Entra uno, entra uno O se entra uno, rotísimo A una bala ¿Qué? ¿Qué pasó, meta, Memo? ¿Qué pasó, Memo? Listo, muerto el que mató a Memo Un vuelto Un vuelto Un vuelto Buenísima Vamos a revivirle el tiranland Ah, no, tiene gula Por eso hermano proletario Te dedico esta canción Viva la revolución Viva la revolución Viva la revolución Mira, le va a caer uno, le cae uno Viva la revolución Mira, le han de cantar, coño Este va a bajar para abajo Tío ¿Dónde está? Estaba por la bandera Crackeado ¿Dónde? Marcamelo, marcamelo Aquí dentro, en la tiendita esta de mierda Viene alguien, viene alguien Ya no viene Mira, cayó otro y me volaron, amigo Cayó en el techo Deja de vivir, tío No, que se muera Que así revivir a su compañero Mira, aquí arriba han revivido Pásame pasta, meta Toma, te doy Para comprar WV A ver, ahí arriba No voy a comprar WV, bro Ostias, que os te ha mandado, tú Ah, tío Ya, ya estaba, tío Viste? Dejadlo revivir, mira Es que yo no sepa que... ¿Para qué le dejáis, tío? Pero me has batado un tiro en el can En la barriga, tío Está muerto, ese pavo, eh Está muerto Está muerto, él ha mandado de otro lado, tío No, yo, Felipe la batió Se le metió el franca Ah, no, sí, otro team Otro team, otro team Otro team, otro team Otro team Por derecha Derecha, derecha, por aquí Debe estar cruzando ellos también Qué sencillo, eh Wow, me follan, me follan, me follan Uh ¿Marca? No sé, desde atrás Desde atrás, desde atrás, tío Ahí está Ok Vale, vale, ese me sale, ese me sale Ah, era uno Mira, hay un camión, un camión, un camión a la derecha ¿A la derecha? Sí, mira, a la derecha, ¿lo ves? Sí, sí, sí Alguien tiene algún... Subieron, es un team, es un team completo, es un team completo Ah, tío, uno Es que me sepáis, tío Traque a otro Son tres Hay tres arriba Hay tres arriba, por lo menos Nah, bro, necesito ayuda No puedo solo Estoy contigo, eh Subimos, eh Cúbrenos Tienes uno crackeado ahí en apura Vale, ahora tío uno Ahora tío otro Eliminado, muy bueno Me está ruseando Buena Me ha tirado, me ha tirado, me ha tirado De dónde, de dónde, de dónde, no veo Está un tiro, está un tiro aquí, izquierda, izquierda conmigo Buenísima Buenísima Perdona Perdona que no hubiera viniendo, es que estaba mirando por dónde estaba, tío No, tranqui, tranqui Tengo que revivir, pero bueno Ya, no quería... Mira, de izquierda Mira, de izquierda ¡Metal! Tienes uno al frente Me encanta que metal se esconde y no dispara No, no Claro ¡Ah, tío! Listo, muerto Sí, 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 izquierda, izquierda, izquierda Es una idea Que nosotros nos pegamos con un equipo, no con 10 Izquierda, izquierda 17 segundos, esa prisa Por el muro, por el muro, eso Tengo que ralento ahora, eh, chavales Es una roca, sí, es una roca ¿Qué más va a hacer? No me gusta esta zona, chavales Yo tampoco Yo voy por dentro No No nos separemos Todos juntos, together Por ahora yo me quedo aquí Sí, sí, hasta aquí, hasta aquí estamos bien No, pero está afuera ahí esto, hombre Sí, pero ahorita entramos Tenemos que ir a la siguiente roca Mamá huevo Tres equipos, nueve personas, son cinco No tengo cobertura Hay huevos que a cobertura No tengo ahí cobertura Sí, 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 aquí tenemos muro pa'lante Sí, si te atacan de al frente Sí, si te atacan de al frente Cobertura de al frente Le van a dar con lo tuyo Pidieron K, en serio Que hay un good lag al frente Sí, lo he visto Ah, no, aquí yo no estoy ensuando Me voy al otro muro de al frente, a ver Que se están andando por el aeropuerto A ver si me doy a alguien Debo alimentar un poco de esto ¿Dos vi ahí? Sí, sí, los vi yo también ¿Dos vi? O sea que... Son dos cositas No están Te están andando con otro team Ahora, tirad uno Buena Rematé uno por la derecha Buena, buena Me pertenece Sí, sí, sí Me pertenece Sí, sí, sí Me pertenece Buena Buena metal Me salvaste Grande Me, 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 me... Me, 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 me... Me, 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 me pegaste Que me está pegando Es que es menor Me salvaste, soy menor, bro Pero es mi papá Qué bueno Vale, yo me tengo que ir a portar junta, vale? Yo vengo, donde debería Vale Hello from the other side Hello from the other side Si Hello from the other side